Quiero cantarte Señor Quiero alabarte mi Dios Mi corazón se llena en tu presencia De rodillas estoy fascinado por tu amor Rey de reyes Señor de señores El Mesías El Salvador Yo te adoro con todo el corazón Rey de reyes Señor de señores El Mesías El Salvador Yo te adoro con todo el corazón Quiero cantarte Señor Quiero alabarte mi Dios Mi corazón se llena en tu presencia De rodillas estoy fascinado por tu amor Rey de reyes Señor de señores El Mesías El Salvador Yo te adoro con todo el corazón Rey de reyes Señor de señores El Mesías El Mesías El Salvador El Salvador El Salvador Yo te adoro con todo el corazón Yo te adoro con todo el corazón ¡Suscríbete al canal!